Grupo y Militar Ven a mí como yo extraño Todo ese cariño que dejas en mí Ven a mí junto a mi pecho Entrégame tu alma y solo quiero amar Siempre te amaré, no te dejaré No será tan fácil, ya lo sé Todo el frío es mí, todo el soledad Vuelve necesito de tu amor Para el amigo Damián Flores Hasta Puebla Música Ven a mí como yo extraño Todo ese cariño que dejas en mí Ven a mí junto a mi pecho Entrégame tu alma y solo quiero amar Siempre te amaré, no te dejaré No será tan fácil, ya lo sé Todo el frío es mí, todo el soledad Vuelve necesito de tu amor Música 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 Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Música Música Música